¿Quieres tener dientes sanos y tener la mejor sonrisa? Entonces llama al cuidado profesional de Cibris Dental en Goleta. Ellos ayudarán a ti y a tu familia. Cibris Dental ofrece plan dental comenzando a tan solo $72 dólares por año y obtén un examen gratis, rayos X gratis y dos limpiezas gratis. Además, 50% de descuento en todo trabajo dental. Incluye premios dentales para toda la familia. Para más información llama a Cibris Dental. Cibris Dental, cuidado de calidad a precios que tú puedes pagar. Cibris Dental.